Hola, ¿qué tal? Auditorio de AFMedios. Estamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez. Pues que nos platique del tema de desapariciones en el Estado de Colima. Las cifras parecieran o no alarmantes y hay zonas muy, pues como focos rojos, límites con Michoacán, concretamente, ahorita hay personas que están siendo buscadas. ¿Qué es el apoyo que les está dando la Comisión? ¿Sí han recurrido a la Comisión de Derechos Humanos? Sí, primero agradecerte el espacio para poder tener contacto con tu auditorio y comentar diferentes temáticas. En materia de desaparecidos, pues sí, las cifras considero que sí son alarmantes, porque pues en el histórico que existe de manera particular en este año que cerramos se dispararon y pues es fundamental que se tengan que fortalecer todas las aristas que sean necesarias para evitar este flagelo social. Ahorita el asunto que se presentó en el caso de un defensor de derechos humanos y de un maestro que están desaparecidos en esta zona de Aquila, que colinda con el lado de Tecomán, en lo que respecta a la Comisión aperturamos un expediente desde el momento en el que nos dimos, en el que tuvimos conocimiento del hecho, lo aperturamos de oficio para constatar que las autoridades estuvieran realizando sus labores. Desde luego la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada, también tienen apertura una carpeta de investigación, donde también pues están realizando las tareas de búsqueda. La Comisión de Búsqueda está realizando un trabajo extraordinario, la Comisión de Búsqueda del Estado de Colima. En este momento desconozco las tareas que está realizando Michoacán. Considero y supongo que la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán está realizando sus tareas con las autoridades de este Estado. De manera particular aquí en Colima, la Comisión de Búsqueda del Estado de Colima, pues está realizando una labor extraordinaria, donde también desde el momento en el que entraron en conocimiento, pues han hecho algunas labores de localización, algunas labores terrestres para comenzar con estas búsquedas derivadas de las pistas o de los comentarios de algunos de los familiares que les puedan poner en conocimiento para saber cuáles son las áreas por donde deben de comenzar o principalmente atender y sobre todo buscar localizar a las personas que se encuentran desaparecidas y el ideal pues es, y lo que todos buscamos y anhelamos es encontrarlos con vida. Se está viendo sobrepasada la autoridad. Decíamos ahorita las cifras históricas, 744 fue el recuento que hicieron. ¿Otros años no era menor estas cifras? En otros años la cifra de desaparecidos era menor y fundamental, pues es el trabajo coordinado que puedan realizar todas las áreas de seguridad y que puedan realizar todas las dependencias que les corresponde y nos corresponda involucrarnos en la materia. El tema de los desaparecidos no es un tema únicamente de Colima, sino es una situación lamentable que se viene presentando a nivel nacional y que cada año va en aumento. Esto lo que deja entrever es el llamado que se tiene que hacer para poner una atención y solución real al tema. El tema de la seguridad, el tema de los desaparecidos, pues no se resuelve con discursos de buena voluntad, sino se resuelve con acciones y con estrategias de inteligencia, con acciones y estrategias que brinden una percepción de seguridad a las personas, pero sobre todo que brinden la seguridad de que no existe impunidad en la medida en la que se combatan todos los delitos y que se logren integración de carpetas y que estas carpetas de investigación logren judicializarse y lograr una sentencia condenatoria, desde luego que es el principal elemento para inhibir el delito. Entonces, en este caso en particular de los desaparecidos, pero en todas las materias, pues es fundamental que se lleve a cabo este caminito. Si no es de manera contraria, cualquier discurso que se vierta, pues es mera voluntad. Y se aplaude la voluntad, pero más allá de ello, se requiere la acción concreta, efectiva y eficaz. ¿Existe acción y coordinación entre las autoridades? Le comento porque recientemente se publicaba en la Comisión de Desaparecidos una ficha de búsqueda cuando la alerta ALBA ya unas dos semanas antes la había publicado esta ficha como localizada. ¿Falta algo? Desde luego que el tema de la coordinación siempre va a ser necesario mantenerla de manera constante. A veces la coordinación entre todas las dependencias no se da solamente en una sola reunión, sino que tienen que ser tareas permanentes. En el caso particular de búsqueda, yo destaco la labor que viene realizando la Comisión de Búsquedas porque de manera particular en lo que corresponde a la Comisión de Derechos Humanos y en los asuntos que nos han hecho o que nos hemos involucrado en el conocimiento de ellos. Cuando nos ponemos en contacto, ellos ya traen acciones que están realizando, las fichas ya están elaboradas, ya están distribuidas, ya están socializadas. Entonces, hasta el día de hoy no nos hemos topado con alguna negativa, con alguna omisión o con alguna negligencia al respecto. Incluso si por algo nosotros entramos en conocimiento porque se ha dado de algunos asuntos primero o antes que la Comisión de Búsquedas y nos ponemos en contacto sin dilación alguna, ellos realizan su labor y sin ningún tipo de pretexto tampoco. Entonces, eso es lo que debe privar en el grueso de los servidores públicos, atender nuestras competencias a cabalidad y lo que corresponde al trabajo que tengamos que realizar, hacerlo. Por eso, en el caso de búsqueda, no creo, estoy seguro que sí están dando lo que les corresponde y más todavía. ¿La ciudadanía puede acudir a ustedes? ¿En qué casos? La ciudadanía puede acudir con nosotros en cualquier caso. De manera particular, cuando sienten que la autoridad no les está dando la atención debida, cuando sientan que la autoridad no los está tratando con la empatía debida, cuando no sepan qué hacer, porque también se ha dado un caso particular de una familia de Tecomando, no tenían a un familiar desaparecido, no sabían cuál era el procedimiento, van a la fiscalía y les dicen que iban a comenzar a investigar en 72 horas. Entonces, por la familia desesperada, no sabían qué hacer, se pusieron en contacto con la Comisión de Derechos Humanos y en ese momento nosotros nos ponimos en contacto primeramente con la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas y sin dilación alguna contactaron a la familia, elaboraron la ficha porque les tienen que dar algunos datos muy particulares que ellos necesitan para su registro, se pusieron en contacto con la familia, se elaboró la ficha, se socializó, se comenzaron con algunas acciones de búsqueda, las primeras, desde luego la misma titular de la Comisión de Búsqueda de Personas me dijo que ella se iba a poner en contacto con la fiscalía, así lo hicieron y a la persona la pudieron localizar con vida en 24 horas. Entonces, las primeras horas son fundamentales y el llamado que aprovecho el espacio que nos brindas es que hago la población es que ante cualquier situación buscan a la Comisión de Derechos Humanos, si no saben qué hacer, no solamente en el caso de personas desaparecidas, sino en cualquier otro asunto, nosotros los vamos a guiar, nosotros les vamos a dar el acompañamiento debido y con la empatía que se deben de tratar los asuntos e incluso si ya ustedes comenzaron el camino o el procedimiento en cualquier caso y sienten que la autoridad no les está dando la atención debida, ya sea en condiciones de dignidad o en los plazos y términos que consideren que no se está realizando la acción, con toda confianza también pueden ponerse en contacto con la Comisión de Derechos Humanos porque el objetivo es acelerar los procedimientos, acelerar las respuestas y que las respuestas sean satisfactorias, eficaces y eficientes. Ya nada más para finalizar, en algunas ocasiones se ha dado la revictimización por parte de las autoridades de las que recuerdo, pues la Fiscalía, de las personas que hacían plantones esperando pues una aceleración a sus asuntos, del doctor que acaba de resolverse también por ahí se hablaba y casi se revictimizaba la forma en que había desaparecido. ¿Qué se hace aquí al respecto con parte de Derechos Humanos? Aquí en los casos hemos aperturado diferentes expedientes, algunos de oficio, algunos otros porque los mismos familiares se han puesto en contacto con la Comisión derivado de esas declaraciones revictimizantes, esas declaraciones sin fundamento y sin sustento donde se criminaliza a la víctima y desde luego que bajo ninguna circunstancia se debe de vulnerar la dignidad de la persona que se encuentre desaparecida o que hubiera sido ultimada en algún momento. Si no hay una sentencia ejecutoriada que establezca que la persona realizaba tal o cual conducta, pues ninguna autoridad y ningún servidor público y ninguna persona pues tenemos el derecho ni la facultad para prejuzgar ni para condenar ni para sentenciar máxime cuando la persona en la que se hable no está o no se encuentra en condiciones de poder debatir la situación. Incluso el vertir ese tipo de declaraciones fáciles, porque se tiene un micrófono a la mano, le puede generar un costo al erario público. Y yo ya lo he comentado en otras ocasiones, es lamentable que la reparación del daño cuantificable de manera monetaria le cuesta al Estado, le cuesta a los ciudadanos por la irresponsabilidad en muchos casos de un servidor público. Porque en este caso, o en los casos en los que se atenta en contra de la dignidad de la persona revictimizándola, se puede ir la familia a través de una, ya sea una recomendación de derechos humanos o incluso con un sentido coercitivo, a través de una sentencia, a través de algún juicio de daño moral y o de responsabilidad patrimonial y le va a costar al Estado de manera económica y desde luego lo va a pagar del erario público. Y eso desde luego que es injustificable porque unas declaraciones fáciles pues le costarían de manera cuantificable a los ciudadanos, porque al final de cuentas el presupuesto público se forma por los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Pues un mensaje final, presidente. Ponerme las órdenes de todos los ciudadanos, estamos para servirles aquí en la Comisión de Derechos Humanos todo el equipo que le integramos, trabajamos los 365 días del año, las 24 horas y el objetivo es que cualquier situación en la que consideren que están siendo transgredidos sus derechos humanos bajo cualquier modalidad, se pongan en contacto para entrar en conocimiento, investigar, integrar el tema, pero sobre todo restituirles de manera inmediata en la violación de los derechos humanos que estén sufriendo. La Comisión de Derechos Humanos es de ustedes y estamos para servirles. Muchas gracias.